¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se haré! ¡Haciendo lindo los corazones! ¡Porque cantando las torres, cabищa siempre! ¡A mi bebe tuyo, a mi bebe tuyo Y va a caer, a mi bebe tuyo Que los vuelva a cumplir, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año sin ti. Que Dios te bendiga y te contas cuántos años, hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regalaría. Que Dios te bendiga y te contas cuántos años, hoy te vas a poder versinar. Letra y Tarahán, hoy te vamos a comer una canción, que Dios te bendiga y te contas cuántos años. Vamos a ver Zach Hallandorn, hoy te llegas cumpliendo hasta el año que tosses. Que Putin nos ha llegado con dicha comp제�aja Coffee,morlock 2017. Que Dios te bendiga y te contas cuántos años, que Dios te bendiga y te contas vos, tuckes. Que Dios te bendiga y teication. Casi que la nerf emanción que es uno que se uniría es contada. Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades pidieron a mí, aceleraron estas baterías Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y felicitaciones, que te cuide su tosma Que la vida te cuide, que te cuide bastante Por el resto de mi parte, también te cuidaré Y que te cuide con esta canción Y que deseo mucha felicidad Y que te cuide bastante Desde de pasar lo mismo En cuanto van a ser padres Quisieran tener un niño En cuanto van a ser 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 un niño Y así, al nombre más hermoso del amanecer, llena grandes de cosas, llena grandes de cosas, llena grandes de cosas, llena de nuestra pared. Y así, al nombre más hermoso del amanecer, llena grandes de cosas, 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 es una felicidad nuestros sueños en su amor y por realidad es que rompe el poder y al pasar y solamente amor y ella está y el aplauso por favor para ella yo te esperaba y veía mi cuerpo de ser mientras buscaba yo el hombre que me diría en este amor voy a hablar de la vida por el fin contigo me envió la paz me da feliz soñando con su amor tus perrecitas de mi y tarde a la nostalgia de mi vida y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Desde cuando llegaste de repente, mi corazón lo empieza a matar, sabes una cosa. Te quiero, mi hermosa, y te tengo en la hermosa, la vida que te voy a quedar. Por gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, por gracias al cielo, y le cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Saber, sabes una cosa, que yo te quiero, que sentí me truco en estas negras, sabes una cosa, sabes una cosa. Un aplauso, un álbum, un álbum, un álbum, un álbum, un álbum. Bueno, sí señor, ahora vamos con el chongo de la chamba. Al mirar tus lindas marcas, al mirar tus lindas marcas, el camino hay... ¡Ali! 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 Por aquí sonó, por aquí sonó como debería sonar. ¿Cuál es el nombre de nuestra homenajeada? ¡Ali! ¿Eso? Ahora vamos todos con el nombre ahí, y él dice, ¡Ali! ¡Ali! ¡Eso! ¡Ali! 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 ¡Chau! ¡Chau! Bueno Karen, acuérmalme por favor yo le he ethnicidad 孩子 que me ayudes a ubicar a cinco de cuatro mamas cuatro mamas de acá ¡Y el pecho pu beach migrate! Me llamemos para la playa Seguirita, acompáñame por favor. Por acá, ¿quién más tenemos? Vamos a ver por acá. Venga, por acá. Usted va a seleccionar un maleochi y lo va a tomar de la cintura por la parte de atrás. Pero rapidito porque le da más juego. A ver. Vamos a ver por allá. ¿No quieres? ¿Te ayudo? A ver, vamos a buscar por aquí a quien tenemos por aquí. Venga, por acá, seguirita. Compáñame. Bien. Ya estamos casi listos. A usted no la vida de atrás. Agarren por aquí con la cintura con confianza que se nos va a morir. Ustedes van bien por acá. Ustedes van bien por acá. Agarren este barito chiquito por aquí. Y un ese bien. Y con pico. Con su pepada, por acá, por la cintura. Vamos por acá, esto, por aquí. Eso. Bueno. Ahora viene la parte sencilla, viene la parte sensual que escuchamos Vamos con el cerrucho y dice Un, dos, tres, cuatro El premio aquí ahora, esta noche voy a beber Peño a la maicera, porque voy a ver cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque soy el rey a tioma, 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 tioma Yo soy su carpinquero, yo soy su carpinquero Y el señorita se va a hacer a un lado de cada mariachi Porque vamos a hacer el zapatito interno que vamos a hacer Y dice así Mariachi, joven de Colombia Eh, ay, ay, mariachi, joven de Colombia Y en mis hijas y en mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis hijas y en mis noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños tengo un templo y te digo Ay, mi cabaret Bien, bueno, de esta manera se me vio el día, chico siempre te preocupes que ha sido un agradable gusto compartir contigo en esta noche y esperamos que puedas seguir disfrutando hasta la próxima oportunidad sigan estando muy bien, ¡gracias!